Se las justo aquí Toma, me han cambiado de tarifa Es gratis y tiene más cosas Hola, me llamo Ver Yo voy a Youtube No, a ver, hola Soy Mai Soy Lucía Y somos retrasadas mentales Y nada Life in plastic Es fantástico Y puedes vestir a mi Y me vestir a mi todo Imaginación Es inviación Como un balde de escopar Y nada Eso es magia Y sale de fondo Queremos presentar aquí el nuevo canal Pinky Promise Pinky Promise Me quedo más sola Y que bueno que vamos a subir covers No, en serio Y nada, como podéis observar Vamos a hacer vlogs En plan de irnos grabando por la calle Porque somos más guay que nadie Por eso mismo Por Eva Y tenemos un poco tontitas Y tenemos mucho tiempo Las culpas a Charles Trippi Por haberme trastornado la cabeza Las culpas a él Y eso Esperemos que Lo gusten Y que nos ameis Y que nos deis al Al me gusta Al botón así Al botón así Aunque en este vídeo No va a haber mucho Pero bueno Ya iremos subiendo Cosas bonitas Sí, cosas bellas Porque nuestro retraso Abarca muchos campos Muchos Muchos Más de los que podéis imaginar Luli se va Luli 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 Se va Luli Y Bea también se va Que alguien grabe Es verdad Es verdad Las despedidas no son bonitas ¿Estamos en cámara? ¿Estamos en cámara? ¿Estamos en cámara? Qué bonita soy Necesito mi mochila Guapita Ya lo comprobaré Adiós Lucia Andando Luli Adiós 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 Adiós